Zacatecas. Durante la tarde de este jueves y la madrugada del viernes, se registraron diversos hechos delictivos en la entidad, donde cuatro empleados de una empresa de mantenimiento de cámaras de videovigilancia fueron levantados por un grupo armado, mientras que en Valparaíso se reportó un fuerte enfrentamiento, desconociéndose por el momento el número de lesionados o fallecidos. En Apulco, sujetos fuertemente armados a bordo de una camioneta levantaron a cuatro hombres cuando se encontraban trabajando en el mantenimiento de las cámaras de videovigilancia ubicadas en el crucero Apulco. Las mismas cámaras captaron el momento exacto en donde llegaron varios sujetos armados a bordo de una camioneta, sometieron a los cuatro hombres y posteriormente los hicieron subir a la batea de la camioneta de la empresa, mientras que uno de los pistoleros tomaba el control de la unidad para posteriormente huir. Por el momento se desconoce el paradero de los cuatro hombres, mientras que la Fiscalía General de Justicia emitió fichas de búsqueda para tratar de dar con su paradero. Asimismo, habitantes del municipio de Valparaíso reportaron fuertes detonaciones de arma de fuego alrededor de las tres de la madrugada. Los pobladores informaron que las ráfagas comenzaron a incrementar su fuerza y se prolongaron durante más de media hora. Detallaron que varios sujetos armados llegaron hasta el exterior de una mueblería, donde fueron recibidos a balazos por otro grupo armado que se encontraba en el piso superior del inmueble. Los sujetos que se encontraban al exterior rafaguearon completamente la mueblería, quedando con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. Además, uno de los transformadores de la Comisión Federal de Electricidad fue alcanzado por los proyectiles, por lo que toda la zona centro quedó sin energía eléctrica por varias horas. Posteriormente, y tras los múltiples reportes que realizaron al número de emergencia, se desplegó un operativo formado por autoridades de los tres órdenes de gobierno, logrando la detención de uno de los presuntos responsables de esta agresión. Por su parte, el personal de la Fiscalía quedó a cargo de la recolección de indicios balísticos, mientras que el detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.